Mi nombre es Miguel Ricardo Álava y Esquivel, nacido en Álava, Vitoria, en 1772. Mis padres fueron Pedro Jacinto de Álava y Saez de Navarrete, un rico hacendado señor de villas y ciudades, y María Manuela de Esquivel y Peralta, perteneciente a la Casa Marquesal de Legarda. En 1781 ingresé en el Real Seminario Patriótico Vascongrado, cursando los estudios propios de aquel centro. A los 13 años senté plaza como cadete en el Regimiento de Infantería de Sevilla, en el que mi padre había sido ayudante mayor. En 1789 fui promovido al grado de subteniente de infantería, aunque tras ser aconsejado por mi tío, el capitán de Navío Ignacio María de Álava, ayudante mayor general de la Escuadra del Marqués del Socorro, solicité real licencia para sentar plaza como guardia marina en la Real Compañía de Cádiz, la cual me fue concedida en 1790. Una vez incorporado a la compañía, obtuve las preceptivas enseñanzas en materia de aritmética, geometría, trigonometría y cosmografía, navegación, artillería, maniobra, fortificación y dibujo, construcción naval, instrumentación, danza, esgrima y los idiomas francés e inglés. Tras mi ascenso al Férez de Fragata, embarqué y dieron comienzo mis primeras campañas. Participé en la defensa de Ceuta de 1791, tras ser atacada por el Reino de Marruecos con apoyo del Reino Unido. En 1792 viajé a Constantinopla en la Fragata Casilda y en 1793 participé en el asedio de Tolón, contra la Francia revolucionaria, como parte de la Primera Coalición, en cuyo puerto estuve a las órdenes de Federico Gravina, quien por mi buen desempeño dispuso a Su Majestad que fuera seleccionado para el ascenso sin tener en cuenta la antigüedad. En 1794 hice la campaña de Italia en la escuadra de Juan de Lángara, de quien fui ayudante. En noviembre de 1795 fui nombrado ayudante de mi tío Ignacio María, quien mandaba una flota encargada de dar la vuelta al mundo. Después de haber superado innumerables dificultades en el Cabo de Hornos, llegamos al puerto de Concepción, Chile, el 4 de marzo de 1796, donde me encontré con otro de mis tíos, Luis de Álava Saenz de Navarrete, quien había sido nombrado intendente. Al poco tiempo entré en el puerto del Callao y continué rumbo a las Filipinas, llegando a finales de ese año. Tras declararse la guerra con los británicos, el jefe de la escuadra española organizó la defensa de aquellos territorios y posteriores navegaciones. Durante el asedio de Manila, participé directamente con mi tío en la organización de las defensas de la plaza y su importante apostadero, inspeccionando las islas principales, al tiempo que corregimos antiguas descripciones en las cartas de navegación. Durante una operación naval conjunta con dos buques franceses en enero de 1799, al tratar de apoderarnos de un convoy formado por diez navíos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, nuestro buque fue desarbolado y la tripulación hecha prisionera por los británicos. Fui trasladado a América del Norte donde permanecí hasta mi embarque en la fragata angloamericana Fanner, a mediados de noviembre de 1800, con destino a Cádiz. En Cádiz solicité permiso especial para atender asuntos familiares, ya que mi padre había fallecido en Vitoria y tuve que hacerme cargo de la hacienda y de mis hermanas. Tras recibir una real licencia, regresé en 1802 y embarqué en el navío Príncipe, con el que viajé a Italia como parte de la escuadra del Marqués del Socorro. Allí se me encomendó entrar en Nápoles para recoger y trasladar a varios miembros de la familia real española. A la vuelta del viaje y por los méritos contraídos en tan gran evento, ascendí al grado de teniente de navío, siendo destinado al departamento gaditano. En enero de 1805 tomé el mando del cañonero número 20 del apostadero de Cádiz, y pasé a las órdenes del comandante general de la escuadra embarcando al efecto en el navío Santísima Trinidad, de cuyo buque trasbordé con el general en jefe al navío Argonauta. La noche del 3 de abril salí con la escuadra que mandaba el general Federico Gravina y me incorporé a la escuadra francesa comandada por el almirante Vilénez. Ignorando el objeto de esa expedición nos dirigimos rumbo a Martinica, anclando en dicho puerto y regresando a Europa el 22 de julio. Cuando nos encontrábamos a 29 leguas al noroeste de Finisterre, mi navío Argonauta y la escuadra combinada, sostuvieron un combate con una inglesa de 16 navíos, 4 de ellos de 3 puentes, al mando del almirante Calder, desde las 5 menos cuarto de la tarde hasta pasadas las 9 de la noche. Tras entrar en vivo con toda la escuadra y posteriormente fondear en Ferrol, partimos rumbo a Cádiz. Allí hice trasbordo al navío Príncipe de Asturias y el día 20 de octubre zarparon las escuadras francesa y española a las órdenes de Vilénez. El día 21 nos encontramos en las aguas del cabo Trafalgar con la armada británica, de 27 navíos, mandados por el almirante Nelson, teniendo lugar la memorable batalla de Trafalgar. Nuestro navío Príncipe de Asturias se lanzó con gran ímpetu contra una de las columnas enemigas que se disponía a cortar nuestra línea, logrando impedírselo. Pero cuatro navíos británicos hicieron fuego sobre nosotros, causando la muerte de tres oficiales de guerra, 50 miembros de la tripulación, y más del doble en número de heridos. Tras ello, hacia las 5 de la tarde, el Príncipe de Asturias arboló señal de retirada y de necesitar remolque por el lastimoso estado de su aparejo. El 22 de octubre entramos en Cádiz con el navío destrozado. Pese al desfavorable desenlace de la batalla, varios oficiales fuimos promovidos debido a nuestra acción, en mi caso, a Capitán de Fragata, el 9 de noviembre de 1805. Seguí en el navío Príncipe de Asturias hasta que ante la escasez de buques y escasa ocupación profesional, solicité nueva licencia para regresar a Vitoria para ocuparme de mi hacienda y recuperar mi mermada salud. A los ocho meses solicité mi retiro con sueldo íntegro, para solucionar el mal estado en que se encontraba mi casa, pero no me fue concedido. En mi ciudad natal me sorprendió el inicio de la guerra contra las tropas napoleónicas. Me fue concedida la cruz supernumeraria de Carlos III, con pensión de 6.000 maravedíes y fui elegido diputado del Consejo Vitoriano, el 24 de enero de 1808, momento en que gran parte de España estaba en manos de los franceses. Atendí y me despedí de Fernando VII en su paso hacia Bayona. Más tarde me trasladé a dicha ciudad, donde intervino en la aprobación de la constitución presentada por Napoleón. De regreso a Vitoria continué trabajando y haciendo preparativos para afrontar el futuro incierto que se presentaba. Permanecí allí hasta que el nuevo rey de España José Bonaparte pasó por Vitoria, momento en que decidí incorporarme al ejército español. De Vitoria marché a Madrid, coincidiendo mi entrada con la triunfal del héroe de Bailén, el general Castaños, quien me incorporó a su ejército en calidad de teniente coronel agregado. Pocos días después salí de Madrid con mis tropas con objeto de cubrir la línea de Tudela, pero atacados por fuerzas más numerosas nos tuvimos que retirar. Encargado de cubrir la retirada, lo hice tan bien y ordenadamente, que llené de asombro a mis jefes. Pese a que al inicio de 1809 nuestras fuerzas sufrieron graves contratiempos, la prudente y heroica actuación del general en jefe Venegas logró evitar serios descalabros en nuestras tropas. El 18 de febrero de 1809 fui ascendido a coronel por mi buen desempeño en la acción de Mora. Posteriormente fui destinado a Extremadura a las órdenes del duque de Alburquerque. Tras el escalabro sufrido en Medellín por las tropas españolas fui enviado a la Junta Central para informar de lo ocurrido. Cumplida esta misión la Junta Central me ordenó que comunicara al general Sir Arthur Wellesley las informaciones que pudiese conseguir sobre las operaciones del ejército francés en Sevilla. Cumplida esta misión regresé nuevamente al ejército de Extremadura y el 28 de enero de 1810 comisionado por la Junta Central, me incorporé en Viseu, Portugal, al ejército aliado, bajo el mando del general Wellington, en calidad de adjunto al Estado Mayor del general británico, lo que acabaría por generar una sólida amistad entre ambos. El 29 de septiembre de 1810 fui ascendido al grado de brigadiera propuesta del general Wellington, por los méritos contraídos durante la batalla de Busaco. Mi actuación en la batalla de Albuera, el 16 de mayo de 1811, me supuso el ascenso a general. Ese mismo año preparé el asedio de Ciudad Rodrigo, y por méritos adquiridos fui ascendido a Mariscal de Campo. Más tarde y con igual éxito tomé parte en el asalto a Badajoz, pocos días después participé también en el ataque a Salamanca y el 22 de julio en la batalla de Arapiles. En la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813, comandé una división inglesa que causaría una enorme derrota al ejército francés. El 11 de agosto de 1813 la ciudad de Madrid recibió a la vanguardia inglesa y a las partidas españolas. Wellington hizo su entrada con el general España, con el general portugués Silveira, conmigo, y con los jefes de las guerrillas, entre ellos el empecinado. Tras ellos se reunieron los líderes de todos los partidos políticos españoles y el 13 de agosto de 1813 se acordó establecer la constitución de Cádiz. El 22 de noviembre de 1813 me casé con mi prima María Loreto de Arriola y Esquivel, cuyo padre era regidor preeminente del ayuntamiento de Vitoria, descendiente de los marqueses de Legarda. Los aliados nos encontrábamos en San Juan de Luz para seguir con nuestro camino triunfal hasta Toulouse, lugar donde acabó la guerra por haber abdicado Napoleón y haberse retirado a la isla de Elba. Fernando VII me concedió la encomienda de Hornachos perteneciente a la Orden de Santiago. El Consejo de las Órdenes aceptó mis pruebas aportadas para acceder al hábito de caballero de la Orden de Santiago, que por gracia especial obtuve en la capilla de la Embajada Española en París, donde ejercía como embajador con el apoyo explícito de Reino Unido. Cargo que me permitió realizar gestiones para la recuperación de obras de arte que habían sido espoliadas en España por los franceses. El 26 de febrero de 1815 Napoleón Bonaparte huyó de la isla de Elba. El 13 de marzo, al enterarse de la noticia, se reunió de nuevo el Congreso de Viena, donde se declaró proscrito a Napoleón y se decidió formar nuevamente una alianza para capturarle, la séptima coalición. Una semana más tarde Napoleón llegó a París, donde recibió de nuevo el apoyo del pueblo y acudieron a él todos los oficiales y soldados de la Grande Armee. Ante tal situación Luis XVIII decidió exiliarse y Napoleón se proclamó emperador por segunda vez. Cuando la nueva coalición comenzó a desplegarse en los Países Bajos Napoleón decidió atacar, consciente de la necesidad de detenerla antes de que volvieran a unirse todos los ejércitos enemigos. El 12 de junio de ese año Napoleón se dispuso a destrozar la coalición y tomar Bruselas, pero se encontró con las tropas aliadas a las fueras de Waterloo, el 18 de junio de 1815. Yo me encontraba en el escenario de esta batalla que significó el final de Napoleón Bonaparte, aunque esta vez no me tocó combatir en primera línea, ya que formaba parte del cuartel general de Lord Wellington. Este hecho me convierte en la única persona que combatió en la batalla de Trafalgar y en la batalla de Waterloo. Por mis ideas liberales fui perseguido tras la restauración de Fernando VII, lo cual no fue obstáculo para que se me nombrara embajador de España en los Países Bajos, a petición de los británicos. En septiembre de 1821, durante el trienio liberal, fui nombrado Capitán General de Aragón y elegido diputado por mi provincia natal, dejando la Capitanía General. Durante el golpe de Estado absolutista del 7 de julio de 1822 tuve una destacada actuación en defensa del orden constitucional, lo que me valió la nominación de Benemérito de la Patria. Como presidente de las Cortes negocié en 1823 la rendición de Cádiz, tras ser sitiada por el ejército absolutista al mando del duque de Angulema, ya que en Cádiz se encontraban tanto Fernando VII como los miembros de las Cortes. En los siguientes años, debido a motivos políticos, mis bienes fueron embargados y fui desposeído de todos mis títulos y honores. Tras ello fijé mi residencia en Inglaterra, en la casa de mi amigo el general Wellington, en donde permanecí hasta que fui indultado, regresando a Madrid en 1834. Del exilio pasé directamente al estamento de los próceres, es decir, a la Cámara Alta Española, jurando el cargo el 13 de agosto de 1834 y regresando a Londres en calidad de embajador, donde traté de gestionar la intervención de la Cuádruple Alianza en favor de la reina Isabel II, durante la Guerra Carlista, pero no fui capaz de conseguirlo plenamente. En 1835 me fue concedida la Gran Cruz de Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Con el Ministerio de Toreno ocupé la cartera de Marina, pero no llegué a hacer posesión del cargo por tener que terminar trabajos que se me habían encomendado en Londres. Ese mismo año se me confió la formación de un nuevo ministerio, pero no acepté tan alto honor, por considerar que carecía de méritos suficientes para ello. En 1835 obtuve la Gran Cruz de la Real Orden Española de Carlos III y en 1836 fui nombrado caballero de dicha orden. Finalizada la Guerra Carlista y tras la dimisión a la regencia de María Cristina, esposa de Fernando VII, renuncié a seguir en la embajada. A causa de los graves sucesos acaecidos tras la Guerra Civil, decidí regresar a España, donde renuncié a todos mis cargos y me retiré a Vitoria. Poco después me fui a Varejes, un pequeño pueblo de los Pirineos franceses, con el objetivo de mejorar mi salud, en brazos de la religión católica. Falleciendo en esa localidad el 14 de julio de 1843. 41 años más tarde, en julio de 1884, las autoridades alavesas trasladaron mis restos al cementerio de Vitoria. La Academia de Bellas Artes de San Fernando me nombró a título póstumo académico de honor, por mis gestiones en la recuperación de las obras de arte llevadas a Francia por las tropas de Napoleón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!